¡Hola amigos adictos a la carpintería! ¿Están en su caso favorito en YouTube? Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire y esto es un nuevo CREATIV Actualmente en las oficinas suelen tener separados los escritorios como en una especie de cubículos para crear cierta privacidad en las áreas de trabajo de las diferentes personas lo ideal para esto es o estar separado en un cubículo o colocar unas divisiones entre los escritorios o estaciones de trabajo como también son conocidas muchas veces en nuestros países de América Latina no contamos con todos los cerrajes específicos que necesitamos para colocar estas superficies de melamina entre los escritorios y aquí vas a aprender algo que tiene que saber todo carpintero y fabricante que es que cuando no hay una pieza prefabricada para el fin que perseguimos tenemos que ver como la fabricamos y para esto vamos a utilizar un perfil de aluminio semejante a este que es un ángulo de una por una pulgada estamos utilizando un perfil de aluminio para que sea estéticamente agradable y además muy fácil para fabricar la pieza que necesitamos hacer igualmente yo estoy utilizando una melamina de 18 milímetros de espesor como esta que ves acá para hacer las divisiones y para unir nuestra pieza de melamina a la pieza de aluminio que vamos a hacer vamos a utilizar los mismos tornillos que utilizamos para unir nuestras bisagras de casoletas que son los tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada el perfil de aluminio que estoy utilizando es uno como el que ves acá que es un ángulo de una por una pulgada eso quiere decir que en un lado mide una pulgada y el otro segmento de nuestro ángulo mide también una pulgada y a lo largo tendremos 3 metros tenemos que aprovechar lo mejor que podamos este ángulo yo en este caso tengo que hacer las divisiones para 4 escritorios que van a estar enfrentados por lo que necesito 2 divisiones porque se van a colocar 2 escritorios y 2 escritorios para esto voy a tratar de aprovechar lo mejor que puedo mi ángulo que tiene 3 metros y necesito 4 piezas por lo que marqué a 75 centímetros dejando 75, 150 centímetros, 225 y 3 metros para obtener un total de 4 piezas iguales para hacer el corte puedes utilizar una herramienta eléctrica pero si no lo tienes a mano puedes hacer lo que voy a hacer yo acá que simplemente vas a inmovilizar en tu banco de trabajo el ángulo de aluminio te aconsejo que utilices dos prensas para que no bailes mientras quedas haciendo el corte y vas a cortar utilizando lo que aquí en Venezuela llaman la cegueta que en otros países la conocen como un arco de sierra recuerda que vas a utilizar una sierra para materiales no ferrosos como es el caso del aluminio ahí vas a ver en tu marca que puedes hacerla con un lápiz de grapito y vas a regresar el corte primero lentamente hasta que estés bien claro que está haciendo el corte en la marca y luego puedes hacerlo un poquito más fuerte para realizar el corte con mayor precisión puedes apoyarte en tu dedo hasta conseguir que realices la primera incisión y después separas la mano y sigues haciendo tu corte aquí ya tengo cortados los perfiles de aluminio que necesito para hacer las dos divisiones que voy a hacer con la melamina necesitamos hacer además en nuestros perfiles seis perforaciones tres en una de las caras y tres en otra de las caras acércate un poco para que puedas ver cómo van a ser estas perforaciones porque no son perfectamente centradas así que acércate y lo vas a ver con precisión recuerda que tendremos un perfil a cada lado de nuestra melamina e irán más o menos de esta forma porque vamos a colocar centrado el perfil con respecto a la división entre escritorios pero es muy importante que tengas en cuenta que no podemos hacer las perforaciones que unan a nuestra melamina al mismo nivel en un perfil que en el otro que quiere decir esto que si yo mido de acá para acá 5 centímetros y en el otro lado hago lo mismo que me va a suceder que los tornillos se van a encontrar punta con punta por lo que voy a tomar 6 centímetros, luego voy a establecer al final 4 centímetros y estableceré lo que es el medio para encontrar donde irá la tercera perforación de esta manera si hago todas las perforaciones en mis perfiles al voltearlo tendré de este lado la perforación a 6 centímetros pero del otro lado a 4 por lo que nunca me coincidirán a la hora de atravesar mi melamina te recomiendo hacer unas marcas con un rotulador o marcador de tinta permanente para que sepas donde vas a perforar recuerda que vamos a hacer la primera perforación a unos 6 centímetros de este borde y del borde final vamos a tomar 4 centímetros luego vamos a tomar la medida media entre esas dos perforaciones y establecer el medio ¿por qué estamos haciendo esto así? porque imagínate que tuviéramos que colocar enfrentados los dos perfiles con la melamina en el medio si nosotros colocamos ambos o ambas perforaciones de los perfiles que se enfrentan a la misma altura ¿qué pasaría? que no coincidiría el tornillo de un lado y del otro mientras que si volteamos tendremos una perforación a 4 centímetros, una a 6 y de esta manera nunca atravesaremos dañando nuestro material te vas a ayudar con un clavo de acero para hacer una pequeña perforación antes de perforar con tu broca para metales luego harás una pequeña copa ayudándote con un avellanador para metales para que empotre perfectamente la cabeza del tornillo en la pieza que estamos haciendo antes de avellanar debes recordar que el aluminio es sumamente suave por lo que debes ejercer muy poca presión cuando estés haciendo la copa avellanada con esto es suficiente para que empotre la cabeza de tu tornillo y que estás haciendo que todavía no le has dado me gusta a este video además quiero recordarte que en la caja de descripciones te dejo un enlace con mis herramientas favoritas para que puedas adquirir todas las herramientas de mis proyectos directamente en Amazon acompáñenme por acá amigos para que puedan ver cómo quedaron los separadores de escritorio instalados y acérquense por acá para que vean el detalle que les dije anteriormente que aquí el tornillo está colocado a 4 centímetros del borde mientras que en este fleje lo colocamos a los 6 centímetros para que no nos coincidan cuando estemos atravesando la melamina y esto es todo en el CREATIVE de hoy espero que te haya gustado este consejo yo no me voy sin antes despedirme y agradecerle a Insumero mi asesor en seguridad y salud laboral aquí en Venezuela aquí te dejo un par de recomendaciones tu le vas a dar me gusta, comparte y vas a comentar este video recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y este es tu espacio favorito de carpintería en Youtube carpintería de CREATIVA MODERNA por un servidor nos vemos en el próximo video en el próximo video